pues muy bien estamos en una aplicación que es para hacer directos desde tu android está súper genial la aplicación puede hacer directos live streaming pero yo lo quiero hacer desde youtube pues estamos mejor que youtube chicos para hacer lo que son los directos porque pones tu cuenta de paypal cuando te registras y lo que son tus seguidores tus flowers que se llaman acá te pueden enviar el dinero directamente no tienes que esperar nada ni tanto flowers sino que ellos te envían el dinero si quieren ni quiera tienen que estar siguiendo te quieren pueden de un solo enviarte el dinero es una aplicación que está gratuita en la play store no solamente se puede jugar con estos juegos sino que pueden jugar con muchos juegos más chicos se puede jugar con todo lo único que esté como para decir estoy jugando maitra pero no está jugando recién vivo he hecho varios directos pero como ustedes no saben que tengo este canal nunca han sido visitados no podrán ver estoy viendo a leticia hola de lo que es mega plus pero bueno chicos es de una aplicación realmente interesante se llama show que puede ser directo de standard kitkat en adelante por cierto mi cuenta está como michael 111 recording no hay ningún vídeo recorte en casi en plan autobroadcast vamos a ver cuantos bradcast he hecho no mejor no porque me da algo de cosas a pensar que no he hecho ningún directo pero el chiste es que estoy en directo pues está la habitación directo que lo tenía así chicos y también trae la opción lo que es de capturar pantalla al darle acá miren orientación bradcast spring lo adding el tal que esta aplicación es perfecta para lo que grabar pantalla de chicos ahorita me están un poquito de porque estoy usando las aplicaciones pero es muy interesante como grabar esto es increíblemente genial chicos por lo que es la cámara así pero no está en el por qué por una grabación sale real aquí te y está muy genial chicos ahorita le daré pausa lo que sería esto screen recording esta guardadora mira lo que es mi galería y veremos lo que es el vídeo como podrán ver soy muy fan de dragon ball z perdón si me está cargando la pantalla pero es que me estaba grabando y en directo no sé pero da un poquito así de de la que da un poquito de la que en plan en plan raro porque estoy usando el internet al mismo tiempo estoy usando las dos cosas de grabar entonces está un poquito de la que entonces cuesta que mis aplicaciones carguen aunque el teléfono tiene un giga de ram pero podrán ver acá ahorita van oír el sonido perfecta para lo que de grabar pantalla chicos ahorita me están un poquito de la porque estoy usando las aplicaciones pero es muy interesante como graba esto es increíblemente genial chicos con lo que es la cámara así pero no sale nada porque pero muy bien y como verán la aplicación está realmente genial está épica porque imagínense vaya pongo este live streaming que ya llevo tres minutos grabando por dios lo pongo a la que me cargue porque internet es algo lento lo sí puedo hacer un streaming puedo el tal que con esta aplicación no hay ya que hay streaming voy a hacer streaming no importa qué tan rápido se en tu internet puede tener dos caballos aunque llevar un poco picheleado pero puede hacer un streaming esto va a ser interesante chicos ya que hay una nueva actualización pero yo no la actualizó ya que soy tonto creo que voy a responder la leticia pero qué bonita mire acá está lo que es lo del dinero que le estaba diciendo vieron 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 cada vez que lo vea este botoncito chicos de acá dinero de la empresa que hace le transfiere a leticia es algo súper bien que yo creo que ya le enviamos cinco dólares por estar con la tontería pero bueno chicos esto está súper guay ya saben ayúdenme y suscribanse y busquenme como como michael111 o sea michael111 chicos me despido y hasta la próxima adiós probablemente no edite este vídeo